Hola, hola mis amores. Bueno, pues hoy retomamos las recetas aquí en este canal de recetas que sé que os gusta mucho y ya en septiembre empezamos con las pilas cargadas, ¿verdad? ¡Sí! Pues, lo primero que os recuerdo es que todos los sábados y domingos en este canal tendréis recetitas a las 4 de la tarde, hora española. A las 4 de la tarde. Eso es. Y hoy, para inaugurar, pues, esta canal de recetas, el haya, la florina, me va a ayudar a hacer esta receta. ¿Por qué? Porque a el haya le encanta, ¿verdad? Sí. ¿Y qué va a ser hoy? Mirad por aquí los ingredientes, así, bueno, mirad por aquí. Ahí. Ahora lo enseñamos de cerca, ¿vale? Pero, ¿qué vamos a hacer hoy? Las galletas. Van a ser unas galletas con frutos secos y, en este caso, arándanos, que es... Y avena. Bueno, esto no es avena, esto es unas almendras molidas, pero sí avena. Ahora se van a hacer los ingredientes. Pero es que los arándanos es uno de los frutos que más les gusta a el haya. Así que vamos a hacer las galletas con esto. Lo que os digo, os enseño de cerca los ingredientes. ¿Qué te digo? Mira. Os enseño de cerca los ingredientes, las cantidades, pues, las pongo abajo en la cajita de información. Y vamos a ello. Bueno, pues eso. Por aquí los ingredientes. Es copos de avena, un poquito de aroma de vainilla, arándanos o frutos rojos, lo que queráis, panela, aceite de oliva virgen extra, o también puedes poner aceite de coco, un poquito de polvo para hornear o levadura, almendra molida o harina, la que queráis, un huevo y nueces. Bueno, vamos a poner todos los ingredientes juntos, los mezclamos y volvemos. Hay que echar un poquito de esto. Yo te digo hasta cuándo. No te pases, eh, mi amor. ¡Uh! Ah, vale. Bueno, ahora le ayudo ya aquí a la florina a echar aquí. Venga, échalo. Muy bien. ¡No, déjame a mí! Lo mezclas todo. Vale. Y luego nada, simplemente hacemos forma de galletitas y listo. Muy bien, mi amor, eres una campeona, eh. Listo, listo. Y ya está. A ver, que va a aplastar. Hemos hecho bolitas, como veis, lo va a aplastar con el vaso Elaya, para que veáis lo fácil que es. Levántalo, levántalo. Ya está. Así. Y así aplastaditas todas las galletinas, ¿vale? Bueno, así está esto. Ahora lo metemos aquí en el horno, ya precalentado. El tiempo, ya sabéis que depende de cada horno, pero bueno, a 180 grados. No, aquí están las galletitas. Como veis, han estado como unos 10 minutitos, pero ya sabéis que cada horno es un mundo. Yo ya las he dejado enfriar. Y así, para que veáis, que están así, una vez que enfríen ya se quedan crujientitas, súper ricas. Ahora las voy a probar la florina. Mirad, os lo grabo aquí, a la luz del sol, para que lo veáis mejor. Mirad qué pintaza. Madre mía. Bueno, aquí ya están las galletitas, ¿eh? Sí. Así que vamos a probarlas. A ver. Yo no quiero eso. Está súper rica. ¿Es que sí? Sí. Están muy ricas. Pues nada, vean las chicas que si hacen la recetita, que nos manden una foto, que lo queremos ver, ¿eh? ¿Es que sí? Sí. Y si quieren la receta, haced una foto de ellas. Muy bien. Y si os ha gustado el vídeo, dadle. ¡Muchos amores buenos! ¡Bien! Que esperamos que estéis todas y todos bien. Y un besazo muy grande. ¡Y grande! Que lo queremos mucho y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Woo! ¡Chao!